Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos en Protagonistas, el contenido, por supuesto, digital para las plataformas de Oliva Noticias. Y le agradecemos mucho que nos reciba aquí en las oficinas de la Junta de Coordinación Política al diputado presidente, precisamente de la JUCOPO, Juan Javier Gómez Casarín. ¿Cómo está, diputado? Bien, bien, buenos días, amigo. Aquí estamos ya en el inicio de las labores legislativas y preparándonos ya para el cierre de este periodo ordinario en el Congreso del Estado de Veracruz. Así es. Además, le agradecemos porque anda afectado de la garganta. Sí, sí, anda un poquito malito porque nos ha, como nos toca andar en las diferentes regiones del Estado de Veracruz, a veces nos toca lluvias, a veces nos toca sol, nos toca frío. Pero, pues, es lo que decidimos hacer y lo hacemos con todo gusto. Dice lo que decidimos hacer. Juan Javier Gómez Casarín, ¿en dónde arranca con la política? ¿Por qué le llamó la atención? Bueno, pues, yo quiero decirte que relativamente tengo cinco años de pertenecer al movimiento de regeneración nacional que ya ahora en su momento se le llamaba así y ahorita es un partido político que se le llama Morena. Desde hace cinco años me afilié, pero la labor política empecé apenas hace como tres años en mi municipio de donde soy oriundo de Huellapán de Ocampo Veracruz. Inclusive fui candidato a la presidencia municipal y de ahí empecé la labor política personal. Diputado, le ha tocado estar lidereando y organizar un congreso con características muy particulares. Morena arrasa en las elecciones 2018, una gran ola. Muchos congresos liderados y administrados por Morena, gubernaturas del Estado, bueno, caso lo tenemos aquí en casa, en Veracruz. Y ahora Morena, un nuevo partido político con muchos votos, con mucha fe también, si de eso se trata, y un partido que llega al Congreso del Estado de Veracruz no liderado por los partidos que comúnmente sabemos y conocemos. La expectativa, diputado, es muy alta hacia los morenistas. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que dejar muy en claro lo que tú manifestaste ahorita. Ese oleaje, esa manifestación de la sociedad en contra de los partidos políticos en beneficio de Morena, pues se debió a un hartazgo social, y a que en la boleta iba el nombre de un líder que ha estado en la lucha social durante más de 40 años, que es el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. La realidad de las cosas es que si Andrés Manuel no hubiera aparecido en la boleta, tal vez muchos de nosotros no fuéramos diputados. El día de hoy estamos en esta acción legislativa o en otras secretarías, en otros puestos políticos, es porque Andrés Manuel apareció en la boleta. Dígale, por favor, a quienes lo ven, a quienes lo escuchan, ¿en qué le va a beneficiar al veracruzano común, al veracruzano de clase media alta, de media baja, al veracruzano que tiene muy poco para vivir y que va día a día? ¿En qué les va a beneficiar? Bueno, mira, yo te quiero decir que, para empezar, para que se entienda, porque como tú lo mencionas, son términos muy técnicos, es necesario explicarle a la gente que va a haber un ahorro de más de 4 mil millones de pesos, que el plazo se va a reducir también, se reduce el plazo, se reduce tasa de interés y lo que trae como beneficio es el ahorro de más de 4 mil millones de pesos que van a ser utilizados en la obra de infraestructura básica en el Estado, como lo es alumbrados, carreteras, agua potable, electrificaciones. Entonces, ese dinero se está, ahora sí que apuntando hacia las zonas que más lo necesita la ciudadanía. Ese es el ahorro que se va a tener en esta nueva reestructuración de la deuda del Estado de Veracruz. Del Estado de Veracruz. El diputado Gómez Casarín, en lo local, que ha hecho en su distrito, en su gestión, luego corre mucho la información, no en su caso, de que luego el diputado no regresa, nada más vino por el voto y no lo volvemos a ver. Bueno, yo te voy a decir que aquí conmigo lo puede constatar la gente de mi distrito. Yo tengo la fortuna de que tengo muy buena aceptación en mi distrito, que la gente ha estado acostumbrada al trabajo que hace tu servidor. Por decirlo así, yo mis días libres los ocupo para estar en mi distrito, para ir a hacer tequio. Yo, aunque lo oigas así, hago tequio todavía, voy a, si hay que ir a pintar escuelas, si hay que ir a tirar colados, si hay que ir a pintar banquetas, lo hacemos. Esa es una labor propia, aparte de la generación y las gestiones que hemos realizado. ¿Cómo ha sido coordinada los 50 o 49 pares? Bueno, te voy a decir que no es una situación fácil, porque todavía hay gente que rechaza que esté en el gobierno morena, que haya gente de izquierda, que haya gente con nosotros. Se acostumbraba mucho, al menos aquí en esta oficina, donde ustedes se encuentran, antes había más de 14 empleados. Ahorita no. ¿Tan solo aquí? Aquí. ¿En la Junta de Coordinación Política? Aquí, aquí en la Junta de Coordinación Política hay tres empleados. Las secretarias son las sindicalizadas, son las tres, yo les digo mis viejitas, ahí están ellas. O sea, no trajimos personal nuevo, solamente una secretaria que llega, que fue contratada de cuatro a, hasta la hora que terminemos, una, dos de la mañana, porque las labores luego se extienden por mucho tiempo aquí en esta oficina. Muy bien, diputado Juan Javier Gómez Casarín, muchas gracias por su tiempo, por recibirnos, por informarle a los veracruzanos lo que se está haciendo en el Congreso del Estado. No, todo lo contrario, yo te puedo decir también, y hay que resaltarlo, en el distrito de nosotros, yo que viajo por las carreteras, es muy bonito ver que la carretera 180, ahora sí se le está dando el mantenimiento debido. Diputado Juan Javier Gómez Casarín, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, quien ya me aseguró, terminando la entrevista, va a tomar miel y limón. Diputado, muchas gracias. Y un tequila también, gracias. Gracias. Buen día. Pásenla bien, que tengan buena jornada. Protagonistas. La entrevista de Oliva Noticias.